Las temperaturas están muy por encima de lo normal y en otras, como debería ser. Muy buenos días, querida Chiquita Delgado. Buenos días, Misacha. Sí, es un contraste de temperaturas. Estamos hablando para el centro del país y partes del área de los Grandes Lagos despiertan con la primera masa de aire otoñal. Y es que sí, estamos hablando de un descenso notorio. A esta hora de la mañana, ciudades como San Luis están 18 grados por debajo del promedio, 47 de este del país durante los próximos días. Así que para ustedes hacia ciudades como Atlanta, pronto les llega. Ahora, vamos a hablar de un sistema que está hacia el área de Nueva Inglaterra, que está trayendo lluvia y nieve para el área de los Grandes Lagos y el noreste del país. Además, se estará trayendo condiciones ventosas desde Washington, D.C. hacia Boston. Así que mis residentes del noreste, a guardar cualquier tipo de objeto ligero que tengan y también protejan sus plantas y tuberías, porque esas temperaturas helidas van a continuar para primeras partes de la semana. Y a partir de finales de semana, fin de semana, esas temperaturas se recuperan. Sensaciones helidas para mañana, abrigar muy bien a sus niños. Ciudades como Boston en los 35 grados, Albany en los 35 grados, Pittsburgh en los 40 grados. Ahora, las temperaturas frías llegan para los próximos días. Para ciudades como Orlando, el miércoles mínima de los 59 grados. Houston, el miércoles mínima de 55, Dallas, 47 grados. Ahora, nos vamos hacia el Atlántico, donde estamos vigilando una onda tropical que ha salido de África, en estos momentos no tiene probabilidad de desarrollo. Pero a medida que se acercan los arcos de las Antillas Menores, y eso es para el viernes o sábado, tendrá la posibilidad de tener desarrollo. Así que la iremos vigilando muy de cerca, porque a medida que llegue al Caribe, ahí pudiera formar algo. Así que bueno, la seguiremos vigilando. Así que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. No me preocupes, no, no formen nada, que se quede tranquilito. Ahí por donde... Más hacia la Florida, pero lo iremos vigilando, porque a medida que llegue al Caribe, allí pudiera formarse algo. Vamos a estar atentos a todo. Buenos días, Jessy. Buenos días, Satcha. Así es, iniciamos semana con cambios en ese pronóstico. Finalmente se va a sentir este otoño. Recibimos una masa de aire debido al paso, un sistema frontal aire canadiense que estará trayendo cambios en el pronóstico. Estamos viendo a esta hora hacia el noreste del país y a la de cercanas al lago Erie, lago Ontario, allí es donde vamos a ver más acumulados de nieve en el área de las montañas. Para el norte de Nueva York, entre 3 hasta 9 pulgadas de nieve. Si nos vamos hacia Vermont y Hampshire, estamos hablando de acumulados más significativos, entre 6 hasta 9 pulgadas. Ahora, amanecer es donde se van a sentir esas temperaturas congelantes. Mañana hacia Madison, vamos a estar con temperaturas de 33 grados. Se va a sentir en los 25 grados, hacia Nueva York, en los 45. Se va a sentir en los 40 grados, hacia Peoria, al sur de Illinois, en 35. Se va a sentir en los 27 grados. Ahora, hay 19 millones de personas a esta hora que están bajo algún tipo de aviso o advertencia, ya sea por helada o por escarcha, desde Kansas hacia Michigan. Así que, mi gente, a cubrir esas plantas, a cubrir las tuberías y a abrigar muy bien a los niños antes de llevarlos al colegio, porque sí, se esperan temperaturas mínimas para los próximos días, bastante gélidas. Para Nueva York, en el rango, los 43 grados. Pittsburgh, en los 39. Nashville, en los 36. A partir del miércoles, Atlanta, en los 39. A partir del miércoles, Orlando, en los 59 grados. Incluso, ese aire frío se va a sentir tan al sur como hacia localidades, como Dallas, en el rango, los 47 grados. El miércoles, al amanecer, hacia New Orleans, en los 56. Ahora, ¿qué estamos monitoreando? Nos estamos monitoreando muy en cerca el Atlántico, porque hay una onda tropical que ha salido de África y esta tiene un 50% de probabilidad de desarrollo, tan pronto como para el fin de semana, a medida que se acerque al área de las arcas de las Antillas Menores. Aquí pudiera encontrarse con aguas cálidas. Así que le iremos vigilando, porque aún queda hasta el 30 de noviembre para esta temporada de huracanes. Así que, chicos, a estar vigilando ese trópico. Muchísimas gracias. Mira, Jessy, habla, que se vaya.